bueno ahora le toca el turno al rancho el talibán y para ello nos encontramos con el encargado del rancho que nos va a dar una breve explicación acerca de esta raza pues sí buenas tardes su propietario iván espinoza cartas del rancho el talibán por lo acaba de mencionar aquí el amigo tenemos aquí a dos becerros de monta natural hijos de un toro que tenemos en el rancho de guasón que son nietos de brigadeiro que son estos dos espectaculares becerros que tenemos aquí de monta natural como ven todos los animales que traemos a la exposición ganadera de aquí de pinotepa nacional son animales de registro referente a la alimentación de los animales les damos un suplemento a base de silo de maíz y un poquito de alimento y los mantenemos a pastoreo si alguien quisiera o estuviera interesado en comprar un animal de estos yo creo que no hay ningún problema referente a la adaptación a esta zona verdad así si es hay muchas personas que tienen el temor no de comprar un animal el el yir está apto para el trópico subtrópico son para climas cálidos fríos el ir se aclimata todo eso es su temperamento es lo natural normal se mantiene en ese margen su docilidad es muy muy buena no lo característico de esta raza es para producción de de leche leche y carne doble propósito doble propósito entonces ok pues miren la verdad que no sé por qué no tengo mucha preferencia para ninguna raza pero el yir es una de las razas que pues que me ha llamado mucho la atención cuál es la edad este ese tiene 11 meses 11 meses 11 meses igual 11 meses 11 meses ok como pueden ver animales de 11 meses este de acá la edad es aquí podemos ver un un becerro de transferencia de embrión que es hijo de este gengis camporgori sabía en vaca aurora este becerro tiene un becerro tiene un año 5 meses una raza muy bonita sin lugar a dudas muy bonita igual los que siguen son de transferencia de embrión igual tenemos fardo tenemos a gengis camporgori sabía animales muy bonitos sin lugar a dudas excelentes animales muy dóciles y muy dóciles si yo me acerco lo puedo tocar la aclaro que lo voy a tocar sin ningún problema hacer que se acerque miren nada más los dóciles que son estos animales acérquese sin ningún problema sin ningún problema yo lo puedo tocarme la chulada de este animal miren nada más nada más que chulada de animal miren nada más qué dócil que son estos animales miren miren nada más la genética ojo, jugo de transferencia de embrión justo es de nosotros aquí Rancho El Talibá números de teléfonos tenemos el 971-115-0623 tenemos aquí a un hijo de Gengis Cam en Baca Bajadur de 3 años, transferencia de embrión viene aquí a la venta de la expoferia de Pinotepa Nacional como les decía, propiedad del rancho El Talibán, de su servidor Iván Espinosa Cartas vean la chulada de este animal es un animal que tiene es doble propósito, carne y leche y como les decía, tiene una docilicidad muy muy buena muchas gracias por darnos la oportunidad de grabar con ustedes aquí en su en su stand y de venir a pues a mostrarle a la gente lo que hay aquí en la región cualquier interesado en adquirir alguno de estos ejemplares ya escucharon amigos aquí está el número de contacto en echarle una llamadita aquí al propietario del rancho al encargado y este ir a visitar el rancho para poder observar y ya si alguien se decide en comprar un ejemplar de estos pues adelante ok muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes ya saben pueden ir a visitar la página del rancho el talibán se encuentra en facebook y como instagram también rancho el talibán y ahí sus servidores lo atenderán con mucho gusto muchas gracias pues nos encontramos con los amigos del rancho el paraje solitario y para ello vamos a entrevistar al propietario del rancho al señor Humberto Mendoza Falcón vamos a estar transmitiendo estos hermosos ejemplares estos ejemplares de que raza son sardo negro de que edad son estos ejemplares 18 meses de edad 18 meses de edad son de monta natural monta natural así es de registro si alguna persona de aquí de la región quisiera comprar un animal de estos yo creo que sin ningún problema se adapta a estas condiciones creo que ya son animales adaptados es un ganado muy adaptado muy adaptable a la zona del trópico seco a las temperaturas que tenemos por acá cálidas y a la garrapata de hecho es muy dura su piel por eso es de que la garrapata no se aloja mucho demasiado en su cuerpo en su piel ¿cómo es la alimentación? está a base de pasto natural y se le ayuda un poco con grano con alimento netamente para darle manejo y poderlos traer hasta aquí a la expo muy bien que vengan en unas condiciones pues manso y un poquito más llenos los animales son muy dóciles ¿estara ser muy dócil? demasiado dócil este hijo muéstrales que tan dóciles son este miren nada más jazumecha estoy sorprendido por lo dócil que es el animal miren ni siquiera hace algo ni intento por tumbar al joven que está arriba de él nada miren 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 ¿quién no quisiera un animal así en su potrero? un animal muy manso muy dócil un animal muy bonito un animal fino no pues la verdad que estoy sorprendido sorprendidísimo y me imagino que todos están así en la misma condición prácticamente sí todos es una raza muy noble la verdad muy noble y el manejo que se le da es nada más para afinarlos una pequeña demostración de lo dócil que son los animales del rancho el paraje solitario miren nada más lo dócil y lo manso que este animal miren sorprendentemente yo estoy sorprendido porque nunca me había tocado ver a alguien montarse a un animal de corta edad sin que el animal no repare esto quiere decir que el animal tiene mucho trabajo de manejo porque miren ni siquiera se mueve no hace nada no hace ningún intento por tumbar y sigue rumeando el animal y sigue rumeando miren quiere decir que es el animal está tranquilo ¿quién no quisiera un animal de estos en el rancho? ¿quién no? así que ya ven amigos aquí está la demostración miren el animal no se mueve qué chulada de rancho el paraje solitario y su sardo negro jir 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 también del paraje solitario y sardo negro estamos ubicados en ometepec guerrero a sus órdenes ahí en el rancho el paraje solitario me encuentran en facebook con Humberto Mendoza cualquier duda o pregunta o que alguien quiera comprar algún animal pues estamos ahí a sus órdenes o algún número de teléfono para que se puedan contactar con el rancho 741 113 48 95 ok bueno pues muchísimas gracias y estamos a la orden a sus órdenes